Evangelio de hoy, martes 12 de mayo de 2020, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquia. Animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe. Diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban y ayunaban, y los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia y después de predicar la palabra en Pergue. Bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquia, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia. Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la del mundo, que no turbe vuestro corazón y sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el Príncipe del mundo. No es que Él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.